Tuve una riña y me balancearon No man, mis caras Sí, Profeta me caía mal, la verdad ¿Qué le diría el Brian Kings de hoy al Brian de hace... No me vayas, carnal Voy a llorar ¿Qué tal se ha mandado una Michecon? El día de hoy estamos con un invitado muy especial Es DJ, es productor Y además de todo, tiene una barber que la neta está muy, muy verga Algún día de estos me voy a aventar ahí a su barber Es nada más ni nada menos que mi compa, el Brian Kings, carnal ¿Cómo estás mi Brian? Todo chingón y todo Agüeo papi, al mero pedo feliz y contento de que estés acá en una Michecon papi Ya se ha faltado Agüeo papi Oye, ¿dónde vamos papi? ¿Dónde vos echas la Michecon? Hoy vamos a las bichotas de Tlane Y aquí está mi amigo Eder que les va a explicar más o menos que hay aquí Agüeo A ver, pásate mi Eder, vamos a ver qué pedo que tienes acá en las bichotas papi ¿Qué pasó hermano? A ver, pero antes te presenta la banda papi ¿Qué pasó pandilla? Nosotros somos bichotas de Tlane, muy famosos aquí en el barrio y por fuera también Les venimos manejando un... ¿Cómo se les puede llamar? Es un menú papi Un menú agradable, accesible para toda la banda Tenemos promociones 3x200 en todas las bebidas Lo que es micheladas, cebitos, mojitos Tenemos variedad de bebidas, alcohol también Y acá los esperamos cuando gusten venir La verdad 100% recomendable Vengan a darse una vuelta A huevo papi ¿De qué nos chingamos hoy papi? Una miche, ¿de qué te como te late las miches? Pues a mí una miche nada más con limón y sal ¿No? ¿Limón y sal? Sencillita Va, a huevo Al chile a mí se da una bien preparadota papi Acá ponle que su patita de pollo a la verga No, pero si una acá con salsitas y su clamato ¿Te late? Vámonos Va, a huevo Va para la banda Vamos a... ahora sí que entra a bichotas Y vamos a ver qué tal cómo se pone a conocer a Brian Y a conocer bichotas aquí en Tlane Maldita de una miche con Pues ya estamos aquí adentro de las bichotas Ya vieron lo que nos pedimos Unas buenas miches papi Vamos a inaugurar esto papi Con una saludcita papi Vamos a... ahora sí que vamos a... Abrirlas, ¿no? A ver qué tal Ay wey, están ricas wey Están bien perras sabrosas, ¿eh? Bien muerta, ¿no? Sí, wey, bien minchi muertuota, wey Papi, vamos a comenzar Con... ¿Dos eres a favorita papi? ¿Cómo la prefieres? ¿Clara o oscura? Yo oscura Oscura En la albur, ¿no? A huevo En la albur, sí A huevo papi Eh... Tu primer miche, ¿cuándo la tomaste? ¿Cuándo fue tu primer miche? Así que recuerdas que digas No sé, a los 15, wey, 14 Yo creo que tenía como... 14 años No, no, me tomaste tu primer miche, wey Pero te invitaron acá tus compas Tus primos, carnales No, a mí no me gustaba la cerveza Y mi jefe llegó... Bueno, hacía mucho calor y me dijo... Llegó con una lata y me dijo Tómatela Y le digo, no, no me gusta Y el chiste es de que me la... Me dijo, tómatela Pero así se te va a quitar el calor Y... Ajá Y la acepto y todo Y me la tomé y ya desde ahí A huevo Desde ahí de que nada Aquí soy A huevo Sí, sí me pierdo cada ocho días, ¿no? Ya desde ahí, ya A huevo papi Eh... ¿Tu mejor o peor experiencia, wey En las miches? Pues... La peor, yo creo que Siempre que llego, pues me empiezan a chacalear Y a casi No, 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 no Sí, o sea, como que... Sí Siento que yo también me veo muy... Acá muy verguero, ¿no? Como que tengo un cara así No, pero... Pues igual la banda, wey La banda que conoces al radio Pues ya sabe que es una madresota, wey Pero al chile si estás grande, wey Y pues digo, yo no estoy tan chaparrito, wey Pero sí... Si te ves y estás acá sin pibidas, wey La neta Sí, yo creo que es eso Porque siempre que llego Pues acá se me quedan viendo No más Sí A huevo Yo creo que eso es lo... Lo único A huevo ¿Alguna canción que digas? No me pongan esta porque me prendan las muchas papi Acá me desconecto Pues yo creo que el reggaetón viejito y acá una de Teo Calderón No, una de reggaetón viejito, otra que no sea de Teo Porque una... Sí Una voz acá que digas, no, no, esta chile está de perlotas Pues yo digo que así chida la de hagamos el amor con la ropa Ah, 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 ah Está bien vergas a Rabón la papi Sí, yo creo que de las chidas Bueno, me gusta mucho el reggaetón antaño A huevo ¿Tu rola preferida papi, sea tuya o de alguien más? Pues me gusta mucho Mía, la de Micho con Sandunga A huevo Está bien vergas a Rabón Sí, como que es la que me on me late Ajá Y dos, pues la de Turbo, también me gusta mucho Mía A huevo ¿Eres fan tuyo de tu propia huevo? Sí, yo creo que... Pues todas mis canciones las hago para que... Ahora sí que la gente las disfrute y haga bailar a la gente A huevo carnal Si la canción a mí no me vibra, yo creo que no está buena ¿O qué es lo que me decía el profeta, güey? Me decía, no es que... Me decía ese güey, me decía, no es que Brian está loco, güey O sea, él tiene unas ideas que dice, no, no es que eso no va por ahí Tienes que hacerlo así Y al final de cuentas dice, el profeta, no es que tienes razón, güey O sea, tú tienes como que ese talento, no sé qué será, güey Que sabes como por dónde darle Sí, o sea, si la canción no me hace bailar a mí, que yo no sé ni bailar Este, no, o sea, no es buena, ¿me entiendes? A huevo, papi Siempre debe de traer el ritmo que me haga mover, aunque sea las manos, los pies, no sé Pero, pues desde ahí siento que va fluyendo algo bien A huevo, papi Pues hoy vamos a conocer a Brian, que es la persona detrás del artista Detrás del productor, detrás del DJ Y también vamos a conocer a Brian Kings, que es el productor, el DJ Que la neta eres una verga, papi La neta eres... Muchas gracias, doctor A chili chulada de DJ, papi, la neta Es una cosa que son las que dicen, no mames, papi ¿Por qué Brian Kings, güey? ¿De dónde salió el Brian Kings? Yo, lo que te dije ahora de cámaras, güey Que yo pensé que eras Brian Reyes Porque Reyes como Kings, como de Reyes como... En inglés, güey, a chile mi vida pendeja, güey Pues, se hace cuenta que se influyó una parte de... De que, pues, el nombre de Rey Ajá Con lo que sí me llamaba la atención Y en un tiempo, Pablito empezó a ocupar el eslogan de The Kings ¿Pablito Mix? Pablito Mix A mí me gustaba mucho su música en ese tiempo Su movimiento que traía Que era el understyle, ¿no? Creo Este, ándale Pero me gustaba, pues, más como su estilo de Pablo y todo O sea, como que fue de ahí de donde yo empecé a... Como que te inspiraste el Pablito Mix para hacer Reyes Kings, ¿no? Ajá, para hacer... O sea, no como tal, pero sí como que me llamaba la atención Su estilo, su estilo Igual, suena raro, pero también por lo de los cumbia kings De morrillo, me gustaba vestirme como ellos O sea, mi papá se fue a Estados Unidos Y yo me acuerdo que me trajo ropa Y andaba con mis bermudas, tamoflaseadas Con mis tenis, acá con mis nikes Con mis paliacates O así, con mis gorritas Agua, acá tipo cholito, ¿no? Ajá, y desde ahí también Pues fue como que me llamó la atención, o sea Antes yo tenía otro nombre Ajá Este, me llamaba DJ Bellaco Ajá, güey O sea, muy chacalón el pedo, ¿no? A huevo, Simón Pero hace cuenta que Cuando ya empezamos a tomar las cosas en serio Era como que En ese tiempo había muchas fiestas de electrónica Y mínima Y mucho Eran como las fiestas como clandestinas, ¿no? Ajá O sea, ahí tú ibas a tocar, güey Y eras Bien bellaco Que ibas a tocar Y empezaba a tocar Pero pues era como que Algo muy raro Un chacalón tocando En ese tipo de eventos Ajá Pero ya empezaban a jalar Al reggaetón, ¿no entiendes? A huevo, Simón Ya empezaba a caer Entonces, pues ya de ahí Pues Mucha gente sí me tiraba a carrilla Porque decía ¿Cómo va a ser un güey Chacalón en un evento de estos, no? Ajá Entonces, pues sí pensamos Y era como que Vamos a Tienes que cambiarte el nombre, ¿no? Ajá Y ya, este Pues estaba pensando Y no se me ocurría Y ya, pues dije Brian Kings A ver qué tal suena, ¿no? Y pues fíjate que Desde que fue el cambio La verdad sí Resultó muy bien O sea, en cuanto vino En cuanto vino el cambio del nombre Vino el cambio de Ahora sí como de la seriedad, ¿no? El de la seriedad De De la antista Ajá Un poco de la imagen O sea, fue como Como que igual Sí me tomaron Más en serio Ajá Y sí fue como algo Más diferente Algo Un plus, ¿me entiendes? O sea, cambiarme de nombre Fue algo Muy cabrón Sí, fue algo que Para mí Que te subió Exacto, güey Sí, o sea, desde ahí Pero antes estabas en los Pues sabes que En los eventos clandestinos Que de barrio y acá, güey Pero, ¿qué le tuvo que pasar A Brian La persona A Brian, el productor Para que dijera ¿Sabes qué, carnal? Es que el chile Ya me cansé de esto O ya no quiero esto Ahora quiero producir Yo mis rolas Ahora quiero yo Ser el DJ de Pues del mí De mí, o sea, ser yo Un productor, güey Pues fíjate que Pasaron muchas cosas Hace cuenta que A mí me llamaba mucho La atención la calle En su tiempo Ajá Y pues pasaron muchas cosas Que Que me hicieron cambiar De opinión Que la verdad Yo siempre era De esas personas De las que estaba En mi computadora Y me decían Vente, vamos a una peda Vamos a tal lado Ajá Y me salía corriendo Y dejaba hasta mi computadora Prendida con medio Con media canción ¿Me entiendes? No mames Ajá, sí, o sea Me valía ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Entonces pues Me tuvieron que pasar Muchas cosas Para que ¿Cómo que canal? ¿Cómo que te tuvo que pasar Para que ya dejaras De mandar a la verga La peda Y que después Un tiempo Te invitaron a la peda Y dijeras No carajo Sabes que Chile yo tengo que Pues dinerrula Y te vas a la verga Pues yo creo que Pasó mucho tiempo Hasta una vez que Tuve una riña Y me balancearon No mames Yo creo que fue Cuando ya Pero ¿Eso fue en un evento Güey? ¿En un evento? Este no Hace cuenta que Me había ido a cortar El pelo para un evento Ajá Y Mi barbero me dijo Vamos a cotorrear Y fuimos a unas miches De ahí Pues ya pasó Todo el proceso O sea No mames Salud carnal Salud porque Estás aquí carnal A la verga güey Si yo creo que Desde ahí Fue cuando ya Le empecé a poner Más seriedad O sea Eso fue lo que Te Cambió el chip De no mames Ya Eso yo no Ahora Me voy a meter Recio a lo mío Si porque Hace cuenta que Desde tiempo La música siempre estaba Y yo no estaba Para la música Yo estaba para El desmadre ¿Me entiendes? Entonces pues Era como que Pues no me aplicaba Era Era como que Si pero No al cien ¿Me entiendes? Si esa actúa Era como que De repente Le doy acá Pero DJ Villaco ¿A los cuantos años Comenzó güey? A los 15 A los 15 años A los 15 Y no mames O sea Desde los 15 Le estás dando A la música carnal Si desde los 15 años Empecé a tocar Este Digo en eventos Sonideros En eventos De De electrónica Y De perreo Y empezaba a tocar Este Electrónica Y perreo Ajá Y este Y un poco de reggae En ese tiempo Pero A mi me gustaba Más el perreo ¿No? Era lo que a ti Llamaba más atención Ajá Era lo que más Me llamaba la atención Porque desde que salí De la secundaria Pues me volví Vivo en bellaco Abuejo Antes fíjate Un dato curioso Era de que En la primaria No me gustaba El reggaetón No Era como que Estaba como en la moda De Ay no es que te gusta el reggaetón Ay es chaca Y todo así como No no me gusta el reggaetón Nada acá Pues no tanto por eso Pero hace cuenta Que en mi familia Consumían más el ska El reggae Y así O sea mis primos Eran más de ska Reggae Y todo eso Con los que crecí Pues Y es que a veces Perdón que te interrumpa carnal Pero es que a veces Nosotros crecemos Con hermanos O primos más grandes Güey Y ellos escuchan su música Y nosotros nos dejamos Influenciar por esos Que ellos escuchan Y llega hasta Por ejemplo Como te pasó a ti Que llegas a una cierta edad Que ya tú no te dejas Influenciar Y ya tú te vas No como va la corriente De tu familia Sino que ahora tú Tomas como tu camino De tus gustos Sí es diferente Ah huevo Sí te digo Y ya pues en la primaria Pues sí empezaba Que Wisin y Yandel Y ya Que aventura Era como lo que más Escuchaba Pero pues yo escuchaba Esta Y ya en la En la CQ Ya empecé a escuchar Pues ahora sí que Reggaetón Y un poco de corridos ¿Cuál fue la primera Ruela de reggaetón Que escuchaste carnal Acá la que dijiste Puta madre Esa me reventó la madre Y desde aquí Voy a ser vellaco acá Pues yo creo que El disco de Daddy Yankee La de El de Barrio Fino Y en donde Pues fue como que El que más me empezó a gustar Ah huevo De ahí fue como Acá Ah huevo carnal Empezaste desde la primaria Papi Después Eras DJ vellaco Después pasó la transformación De De DJ vellaco A Brian Kings Carnal Cuando tú diste la transformación A Brian Kings Sigues tocando en eventos Acá Pero ¿Cuándo fue huey Que tú ya dijiste Quiero poner mi estudio Porque tú todo lo tienes En tu cantón ¿No carnal? Sí ¿Cuándo dijiste Quiero poner mi cantón Para ahora yo producir? Pues es que Hace cuenta que Desde Ahora sí que Desde antes Casi desde que empecé Siempre me han llamado la atención Las bocinas Y todo eso Entonces traté de poner un estudio Pero pues la verdad No tenía como O sea Era todo Ajá Era una computadora Un dinosaurio Sí claro Pues obviamente Desde abajo Como todos empezamos Tampoco a Trapi Era un estéreo Y cosas así ¿Me entiendes? Y yo ya decía Ah me estudia Vente a producir Vente a hacer güey ¿Me entiendes? Este La verdad Pues De ahí pues como que Yo dije No pues yo quiero tener algún día En mi casa Pues algo bien Algo bien hecho De hecho hasta dije No quiero tener una Una batería En la esquina Y pues ahorita Te lo me estudia No mames Necesito batería Ajá güey Así como Tal como yo la quería Pues así Agüí O sea aguanta un poquito Para que Para que lo tengas como tú Lo tienes soñado desde Desde chico Ajá No mames Vanagüey Sí bro ¿Y con quién fue el primer Cantante El vamos a llamar Que El reggaetonero Que grabaste Tu primera rola güey ¿Con quién? Ajá Si puede decir que no Si no O con el que más te gustó Si quieres cambiarlo No pues sí Hubo obviamente Varias personas Ajá Pues así como tal Ok bueno Igual no los primeros Pero con el primero Que tú consideras Ya no hiciste ya profesional Que dijiste No mames Esta rola La reventí Me pasé de verga Pues yo creo que Vamos a pasar Ya un poquito más adelante Ajá Ya fue cuando Cuando empezamos a hacer Barreo Fino Ok Este Yo creo que Hicimos una canción Que se llama De la Que fue cuando De la De la Ajá Que fue cuando ya Y fue cuando ya Me desplayé yo más A huevo A ya hacer como Que cosas más chidas Más mías ¿Me entiendes? Fue cuando ya Que ya ahorita Que tocaste el tema De Barreo Fino Papi ¿Cómo fue que Digo En lo personal No me gusta meter A terceros En las entrevistas De uno Pero me gustaría Saber como la historia De ti O sea A tu opinión A tu perspectiva ¿Cómo fue que Los conociste Cómo fue que Hicieron como esa amistad Para llegar a ser Barreo Fino Porque al final de cuentas En su tiempo Y yo digo que todavía Ahora Pues es Es un sello que Pues sí representa México Carnal Chile Pues hace cuenta Que antes Estábamos en un colectivo Ajá Este Ah ya sé cuál No lo menciones No, no, no Sí, sí Estábamos en un colectivo Y pues la verdad Ahí los conocí Ahí nos empezamos Bueno, ahí yo los empecé A grabar Empezamos a trabajar Y ya este Cuando empezamos Después que empezamos A hacer Barreo Fino Pues ya este Pues ya Obviamente pues Fuimos los que Lo creamos Pues Smile Y Dice Y Profeta Ok Águila todavía no estaba En Se sumó después Ajá Hasta después Como Yo creo que como A los dos meses Que empezaron A dejar de boca Ajá Pero pues ahí Yo los empecé a conocer Por el otro colectivo Por el otro colectivo Los empecé a tratar Y así Profeta me caía mal La verdad Ajá Bueno, dime ¿Por qué? Pues es que Hace cuenta que tiene Como que la vibra pesada Ajá Pero ya cuando lo conoces Es bien muy pedo Es diferente Ajá Tiene como que una mirada Como que está como así No sé, raro Ajá Y es que hace cuenta Que yo soy así igual O sea, a lo mejor Por eso como que chocamos Ok Y pues la verdad Es Miley siempre Era muy Serio Muy acá Y pues siempre me ha Siempre me ha caído bien La verdad A huevo O sea, también Profeta Pero Pero tienes preferencias Por el Smiley, ¿no? No, o sea, me caen bien Dos, tres Pero antes era como que Antes era como que Como que con Profeta No te quedas tan bien Hasta una vez Hasta una vez que nos pusimos Bien pedo Ya fue cuando ¿Qué onda, bro? A huevo Junto a mi carnal A huevo carnal Y cómo fue ese proceso En el que Porque ahorita ya nos Agrandamos un chingo Carnal Pero cómo fue ese proceso En el que tú sentiste Que ya le estabas pegando Porque ya Una vez que ustedes Se hicieron en Barrio Fino Sacaron sus rolas Y ya la pegaron Pero machín Pero tú ¿Cómo viviste ese proceso Carnal? ¿Cómo fue desde Desde tu perspectiva, güey El vivir Pues ahora sí que Por así llamarlo La fama, güey Pues yo creo que Pues sí fue cuando Ya llegas a A varios eventos Que ya te Bueno, que te empiezan A contratar Yo antes estaba Bueno, era DJ Y daba mi set DJ solo Ajá Entonces me empezaban A llevar a otros lados Fuera de De donde soy ¿Me entiendes? Fuera de Tlane Eres serio Orginero de aquí Ajá, de Tlane Entonces ya me empezaban A llevar a otros lados Que Kouti Naucalpan Zompango Teoloyucan Este Y así Bueno, Nesa En lugares así Ya fue cuando Pues yo dije ¿A poco Ya mi música Está llegando Hasta sus lados ¿Me entiendes? Porque pues antes Hasta era muy raro Que hasta El mismo Tlane Nos escuchara ¿No? A lo mejor Y así Hasta que Por así decirlo Rompió barreras Como en la frontera Del municipio ¿Sabes? Como que rompía Ya de Tlane pasó a Nesa Y ahora pasó a Estapalapa Y ahora de Estapalapa Ya se cruzó a Querétaro A Puebla Sí, a expandirse ¿No? Exacto ¿Cuántos te producías? ¿Tenías unos 16, 15 Cuando fuiste Brian Kings? No Yo cuando empecé Tenía 15 Y hace cuenta Que Brian Este Brian Kings Fue como a los 18, 19 Cabrón O sea Ah güey O sea si pasó Un buen tiempo Ajá En que le tomamos La seriedad güey A la verga Sí, sí O sea si pasó Así No mames Carmen O sea La música Mezclando Y así Tratado de producir Pues sí Yo veo un Ajá O sea un proceso Sí, claro güey Y ya pues hasta que Pues como que Llegué a lograrlo ¿Qué es lo más cabrón De ser productor güey De DJ? Porque yo siento güey Que el chile pues Un productor y un DJ güey Pues es el que le tiene Que traer la chispa A la creatividad Para ponerle el ritmo Para ponerle Pues ese Acá güey ¿Sabes? Como esa No sé cómo decirle Pero como ese sentimiento De sentirla que da la rola güey ¿Qué es lo más difícil? Porque güey está muy cabrón Esa creatividad güey ¿Cómo te inscribes? ¿Cómo Eres tan creativo güey? ¿Con cuál empezamos? ¿Con el DJ? La quebuto también Porque el chile está bien cabrón Neta güey Pues yo creo que De DJ Lo más cabrón es llegar Y que el otro DJ Que esté La fiesta apagada Y tú tengas que prenderla Ajá Verga Entonces Pues empezar a aventar Tienes que Pensar cuál Va a ser la rola Que tiene que reventar Luego luego entrando Ajá Para que se empiecen a prender Y de ahí ir subiendo O sea Tienes que checar O sea Yo por decir Soy un DJ Que no tengo un set Grabado Que no tengo un set Que diga Ah después de esta va esta Y luego esta O sea tú lo haces en el momento Ajá Hace cuenta que improvisado Ah huevo carna Entonces Pues siempre llego Y antes de llegar al Bueno Antes de subirme a la tarima O al lugar donde Vaya a tocar Pues me asomo Y analizo a la gente ¿Me entiendes? Y ya veo Qué tipo Más o menos De música Puedo meter Acá Si la ves Una cañerota Pues qué le pones Papi Acá el chile La neta A mí me late un chingo El cumbiatón A huevo Y la neta Empiezo con el cumbiatón Pero atascado A tome a huevo Y Supongo que también Debe ser difícil Cuando El DJ Por ejemplo Sale No sé DJ Arturito Mix Y Arturito Mix La tiene bien prendida La gente Y en eso va a entrar Ryan Kings Siento que también Es perro Mantenerles igual Como los tenía O subirles más La euforia La emoción Pues yo creo que Cuando ya te conoces Ya no es como que Como que Tengas A lo mejor Si tienes un poco de miedo O si entras como dudoso Pero yo siento que ya Sabes a lo que vas ¿Me entiendes? Ya vas con todo Y A huevo Y ya romper Así que Te digo A mí me dan nervios Todavía hasta la fecha Me siguen A huevo Los normales ¿No? El canal de Si la verdad Nos vas a tocar A huevo Y ahorita que estamos Hablando de Barrio Fino Papi Pues Obviamente Pues ya la noticia Ya se vio Papi Todo lo que empieza Tiene que tener un final Pero Afortunadamente En este sello En este colectivo Tuvo un buen final Por lo que sé ¿No? Si Se acabaron en términos bien ¿Cómo lo tomas tu canal? ¿Cómo sobrellevas El término por ahora De Barrio Fino? Pues la verdad Si es difícil Porque Pues más que nada Llevábamos casi 3 años Trabajando juntos Y pues Te acostumbras ¿Me entiendes? Es Bueno Barrio Fino Pues es una familia Y va a seguir siendo una familia Porque Obviamente Vamos a seguir trabajando Música Y todo Normal Solamente los shows Pues ya no los vamos a dar Si separados Tanto Pero La verdad Si se va a extrañar Obviamente Pues a cada uno De los que Íbamos ¿No? Porque Pues si era algo muy Muy padre Aparte Pues era algo muy completo No nada más Era como Brian King ¿Me entiendes? Era como que Brian King Y el Barrio Fino Y Y obviamente Yo entraba Media hora A aprenderlos Y ellos reventaban ¿Me entiendes? Y ya era algo Más profesional O sea Ya no nada más Era un set de Era como que Que yo siempre Estaba más comunicado O sea Ya sabíamos Que íbamos a tirar Hasta con la pura mirada ¿No? Que eras así Ah dale Supuestamente Era lo que Lo que teníamos De que ya nada más Llegaba Lo volteaba O si Iba a meter otra canción O así Ya nada más Me volteaba Y me hablaba O así O sea Algo chido ¿Me entiendes? ¿Qué chingón Tener esa conexión No papi? Ya teníamos La conexión O acá Y pues Era algo muy chido La verdad Si se va a extrañar Y pues si Me siento así Como un poco triste Un poquito triste Pero lo bueno Pero a lo mejor Y es para algo bien Exacto Eso es a lo que Yo platicaba Con Profeta Porque Yo pienso que Los cambios Siempre son buenos Y este tipo de cambios Es para que ustedes Crezcan más Como artistas Más como personas Para que El día de mañana Ya que cada quien Ya la aprendió Ya creció Cuando ustedes se junten Van a hacer Ya no van a hacer Un show En no sé En qué te late En un Por ejemplo Que fue apenas En el teatro Zaragoza A ver Imagínate que ya sea En un auditorio nacional O en un foro solo O sea Hay algo muy cabrón O sea Yo creo que Puede llegar a ser Sí yo creo que Pues ese tipo de cosas Pasan por decir A mí me pasó Hace poquito Estuve Aquí en El centro de Tlane En un lugar Que se llama Masquechelas La verdad Yo tenía Cinco años Sin tocar aquí en Tlane Mamame Tenía cinco años Sin tocar aquí en Tlane Y la verdad La gente Me recibió muy padre Ese show La verdad Creo que puede decir Que uno de los mejores Que he tenido Ah porque uno de los mejores Por recibimiento de la gente Porque se prendió Güey ¿Cómo fue? A la ver Pues el recibimiento De la gente Yo creo que Aparte eran como Mil seiscientas personas Los que había en el hogar Cinco años Sin yo pisar El lugar donde crecí ¿Me entiendes? Sí Y aparte Era un cartel muy padre La verdad Yo creo que Un cartel muy duro Y la verdad Estuvo muy bueno Ah güey Y para contestar A la otra pregunta Papi ¿Cómo se inspira A Brian Kings? ¿Cómo le nace Esa creatividad papi? Para darle esos ritmos Tan cabrones Como los que Las morritas Y los güey Se van acá A perrelar Ahora sí Que rimane el cheto Güey No pues yo creo que Como te comentaba Desde un inicio Yo creo que Te digo Siempre la canción O la pista Que estoy haciendo yo Me tiene que vibrar ¿Me entiendes? Tiene que O el sonido La neta A mí me gusta mucho En el cumbiatón Los sonidos Así medio chusquillos O así Para que te llamen la atención Guarachosos ¿no? Ajá Pues aparte de eso Las melodías Y todo eso Que desde el principio Te hagan bailar Y todo eso Entonces Yo creo que Siempre Desde ahí Empieza todo Bueno Más que nada Yo empiezo Pues con las baterías Es como Con lo que tú inicias Güey ¿no? Ajá Con baterías Y todo eso Desde el primer kit Me tiene que vibrar Y me tiene Y tengo que sentir algo chido Si no lo cambio ¿Me entiendes? Igual ya pues Empiezo a hacer las baterías Luego la melodía Y así toda la canción Llega momentos Que si tienes como musas O tienes como que Cosas que te Que te ayudan a A hacer canciones Por decir Puedes ir a un evento Y la gente O sea Tienes desde O sea Desde que vas a escuchar O vas a un evento Yo creo que Por decir Yo como DJ Veo por decir Que bailan Una canción De Don Omar Y así Pues igual te fijas Un poco En Que es lo que más Le gusta a la gente Te basan En muchas cosas ¿Me entiendes? En el tipo de pistas En el tipo de melodías En todo eso Y ya pues Ya después Ya la tienes en tu cabeza Y empiezas a A generar las ideas Y todo eso En este momento ¿Cómo te sientes tú Como artista En este redito Que llevas ¿Cuánto llevas? ¿Ocho años? Ocho Como Oye, ¿no llevas? ¿De artista? Este De artista Llevo Así como Más o menos Como ocho ¿Cómo te sientes carnal? Consolidado Te llevas Te sientes como Que apenas llevas Pues unos 5% Del 100 Que tú puedes dar ¿Cómo te sientes? Pues yo creo que sí Como dices El 100% Porque Pues siento que Puedo dar todavía A huevo carnal ¿En qué momentos Brian Se siente Desmotivado Desmotivado ¿En qué momento? Sí, o sea ¿Qué es lo que te desmotiva? Puede ser que Los comentarios de la banda O que alguna rola Que tú sacas No pega O no sé En un show No pega Una rola que pusiste No sé ¿En qué momentos Te sientes desmotivado? Pues yo creo que sí Luego De repente Más que nada Cuando La gente Al principio No confía en ti ¿Me entiendes? Y ya después Cuando ya estás En un lugar O sea Que siempre va a pasar ¿No? Sí Pero yo creo que Pues sí Esperas como el apoyo De mucha gente Y hay veces Que no lo tienes Y tienes que aferrarte Tú solo A creer en ti Y romperla Para que la gente Ya esté ahí ¿Me entiendes? Pues yo creo que Es lo que siempre me ha pasado Y creo que es lo que siempre Pues me ha dado Para ver O sea Yo siempre decir Va si puedo Confiar en mí Y así Pero sí te desmotiva Que la gente pues No confíe en ti Al principio O por decir Como dices De las canciones Que la subes Y como que No la escuchan Hasta que se pega Exacto Por ejemplo Ahorita que sacaste Con la loca No tiene mucho Que sacaste Con la loca Fue un dedo No mames Yo la escuché Al principio Y dije Como que está buena Pero no mames ¿Qué pasó? Como dos semanas Tres semanas Un mesito Huevo Rebetó Madre esa rola Pero en un mes Pero en un mes La verdad Con la loca Si fue una canción Así como que Fue un gusto Ajá Fue un gusto mío De la pista De hecho la idea También de con la loca Fue mía A ver cuéntanos Esa anécdota Esa historia Papi ¿Cómo surgió Para la loca Hace cuenta que Este Cité a Águila Y le digo Tengo Tres pistas Y este Me dijo Va vamos a meterle A esa Y le digo Tengo esta idea De una canción Que se llama Con la loca Porque la morra Se pegue Porque se pegue Acá Pues obviamente Como la con la loca El pegamento Que conocemos Y ya me dice No está chido Y ya la metimos En otra pista Y como que No les está Y le dije Águila sabes Que no me convence Le digo A ver espérame Dame cinco Y empecé a hacer Empecé a hacer La pista Y todo Y le digo Ya está Para meterle Ya empezó a escribir Y ya le dije Más o menos Que hable de esto Y ya Empezamos a dar Y de hecho Pues si le terminamos Como un minuto y medio Y le digo Vamos a subir un previo A Águila Subimos el previo Y la gente Como que si Lo agarró Lo agarró Todavía nos tardamos Y le digo Águila Vamos a subirla Con una portada Porque Pues hay que hacerlo Rápido Porque la canción La gente ya se encendió Le digo Exacto Y cuando se tiene Hay que Y deja de eso De que todavía Ni estaba terminada Y ya la gente Ya la estaba pidiendo ¿No? Entonces hace cuenta Que ya me dice Águila No sabes que gordo Vamos a grabarle un video Y yo No con portada Vamos a mentarla ¿No? Y hace cuenta que Pues le digo Vamos a hacerle video ¿No? Y ya le hicimos video Y hace cuenta que Pues la canción Se empezó a pegar En el canal Que le hace Spotify Ahí en YouTube ¿Qué es? Ah sí Sí Entonces pues yo así dije Como que si estaba aguitado Porque dije No pues el video Y así Y ya pues el chiste Es de que Se empezó a pegar ahí Y luego se empezó A pegar el video Y luego en Spotify Y ya fue cuando dije Oh Dijiste a la verga O ese cutasote Sí Y la verdad Pues sí La verdad Es algo que Fue como Un gusto que yo Sí dije Pues voy a inventarme Una pista Pero al estilo De antes Ajá Como De hecho También la frase Me decía ¿Aguila? ¿Qué le meto En el intro? Y le digo No pues Oye Brian Regresamos a los tiempos Ya Ajá Y pues eso fue lo que Funcionó Porque de hecho En el TikTok Fue lo que se pegó Lo de Oye Brian Regresamos a los tiempos De antes Y empezaron a hacer Sus plantillas Y todo eso Y fue algo chido ¿Me entiendes? Huevo Pero sí Pues yo siento que Pues es como el principio Con la loca De muchas cosas Sí claro Ya como que de ahí Ya tú sentiste Como que Le gustó esta la banda Ah pues ya se puede Más o menos Como que sé Por dónde Qué camino irme ¿No güey? Pues fíjate que Tengo Tengo varias líneas Y tengo mucha música Para sacar Pero yo siento que Lleva un proceso Para poco a poco Sí claro Es paso a paso No puedes saltar Diez ruedas en un mes Porque tienes que sacar Primero una Y después ves Cómo regresas a la gente Y ahora sacas otra Y acá Pero bueno El tema carnal De la desmotivación Ya sabemos Más o menos Qué te desmotiva carnal Pero Brian Kings O Brian la persona Cómo se motiva O sea Tengo que agarrar esto Para subirme Porque chilo A mí me siento De la verdad Tengo que Meterle para producir Hoy tengo que meterle Para dar un buen show Hoy tengo que meterle Para dar ideas carnal Qué es lo que te motiva Pues yo siento que Que pues más que nada Igual Hay Hay varias cosas Que te motivan Una de esas Pues es la competencia ¿Me entiendes? Ajá La competencia Pues siempre Está sacando música O A lo mejor no competencia Pero Hay gente que está sacando Música muy buena Y pues no te quieres Quedar abajo ¿Me entiendes? Exacto wey Quieres también estar En el En el rango ¿Me entiendes? Exacto wey O sea No como Como para pararte Si no como para competir Si no Sino como para Tú también sobresalir Para ir con ellos En el camino ¿Sabes wey? Más que nada Pues es eso Y también pues Mi familia Yo creo que Pues como siempre Ha estado conmigo Pues también me motiva A hacer varias cosas Para yo lograr A estar en un lugar ¿Me entiendes? A wey Ahorita que me enseñaste La familia carnal ¿Hasta qué grado Estudiaste wey? Yo nada más Hasta la prepa Hasta la prepa wey A wey papi Como así Como me contestaste Terminaste la prepa Y le terminaste A la música wey Si Si Vayan hubiera sido Productor DJ ¿Qué hubiera sido wey? No sé hermano La verdad Es que yo era Bueno Siempre he sido un desastre ¿Me entiendes? Siempre eres un desmadre ¿No? Acá la fe Y acá te llaman Entonces se hace cuenta Que a mí me corrieron De la prepa Ajá Y a mí siempre me había llamado La atención la música Entonces pues cuando Me corrieron de la prepa A mí me dicen Papá ¿Qué pensaba hacer? Ajá Te explicaste como ¿Qué quieres ser de tu vida? Dijo Ajá Y yo le digo Quiero ser DJ ¿Y qué te dijo wey? Y mi papá me dijo Te vamos a ayudar Yo y tú no No mames Hasta tu jefa También te dijo Tienes el apoyo De los dos Sí pues yo creo que Preferían Que les dijera la verdad A estar gastando ¿Me entiendes? Igual yo me sentía Como que Igual no estábamos Muy bien económicamente Y estar pagando Y yo no le echaba ganas Y todo eso Pues era como que Yo dije No pues Quiero hacer esto Me gusta Y sé que puedo ¿Me entiendes? Sí bueno La verdad hubieron Hubieron tiempos Donde me tuve que meter A trabajar Y así para ¿Así que trabajabas wey? Pues me metí A empresas la verdad ¿Como call center O así o qué? No pues así de maquila Este Sortilla Y todo eso No es caral ¿Y de ahí De ahí tenías que sacar Como para pagar los gastos Para producir? Pues no tanto para producir Pero sí para vestir Y calzar Y todo eso ¿Me entiendes? Sí porque me imagino Que tus jefes te dijeron Órale va Te apoyamos Pero lo de DJ Ya para tus gastos tuyos Ahora sí que tú Te gastas como puedes ¿No? Sí Pero siento que está chido wey Porque al final de cuentas Tus jefes Te hicieron Que tú aprendieras ¿No wey? A Pues ahora sí que valerte Por ti solo ¿No wey? Sí Oye mira ya que tus jefes Ya Ya ven wey Que al chile ya eres Un A título personal te lo digo Ya eres un conductor Un conductor wey eh Eres un productor Un DJ ya Ya bien consolidado Talentoso wey Muy 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 conocido En México carnal ¿Qué te dicen tus jefes wey? Pues están muy contentos La verdad Yo creo que Pues sí O sea me han dicho Que los perdonen Porque cuando Había Cuando empezó Hace cuenta que Cuando empecé a producir Ajá Tenía mi computadora Era Era un mostrote Y luego en la noche Me pasaba ahí Tratando de sacar bases Pero literal Yo estaba al lado Del cuarto de mis papás Y para que no me Vieran acá Yo me ponía Me ponía una cobija En la cabeza No Me gustaba Estaba con la cobija Sí Porque como era un monitor Wey pues aventaba mucha luz Para el cuarto de mis papás Entonces Hace cuenta que Me ponía y me regañaba Porque pensaban Que me la pasaba En Facebook Y estaba como Aprendiendo a A producir Exacto wey Y pues la verdad Pues sí me Pues sí me Dicen que Pues que no sabían Que pues pensaban Que estaba haciendo Otras cosas Que acá quedabas En otras cosas Simón Ahorita que mencionaste Lo de producir Wey ¿En quién Sientes que tú Agarraste como A la escuela Del cumbiatón De reggaetón Wey ¿En quién como Digo Ahorita ya me dijiste Que Pablito Mix Como su estilo Sí Pero en él Fue igual Que en como A la escuela De agarrar Como ese tipo De ritmo Wey ¿O en quién Más te basaste Que te inspiraste Wey Había Había Este Pues el cumbiatón Por lo regular Sí escuchaba reggaetón Pero me latían Más los mitos De cumbiatón En ese tiempo A huevo Este Había Varios DJs Que hacían cumbiatón No nada más Pablo Era Había un DJ Que se llamaba DJ Urbet DJ Dishwag Que era Era Fashion Beat Y Under Style Que eran como Los dos Sí Ándale Y Under Style Este Y era como Que Pues de ahí Yo creo que ¿Agraste como tu escuela? Sí Más que nada Por el cumbiatón Me hace cuenta Que el reggaetón Pues yo era En ese tiempo Era puro cumbiatón No era Como que Hicieras perreo O reggaetón Tanto Era como Más cumbiatón Sí Era como Lo de moda Como ahorita Ajá Era más chata Exacto O sea ¿Tú sabes que de ahí Como que De Fashion Beat Y de Under Style Como que sacaste tú Como que tú O sea como que De cada lado Agarraste un estilito Y dijiste Ahora voy a hacer yo Mi estilo Que lleve la misma O sea que sea Guaracha Y todo eso Agarraste De ahí fue cuando Pues yo dije Fíjate que siempre Me llamó la atención El ritmo O sea la cumbia El estilo de cumbia Y todo eso Sí claro Porque al fin de cuentas Es algo mexicano Es algo que nos distingue El cumbiatón Que no en toda Latinoamérica Se escucha O sea siento que El cumbiatón Pues es como que Distingue más a México ¿No cargar? Sí fíjate que fue algo Que la verdad Inovó Pero en su tiempo Lo veían mal ¿Me entiendes? Yo me acuerdo que Cuando empecé A tocar en lugares Así como ya Entre ellos y así Yo tocaba cumbiatón Y sí decían Puchi ¿No? Ajá Y ahorita ya Llegas a un lugar Y la neta Así hasta el más fresa Pues baila cumbiatón La verdad Sí claro Los dos mueve we Sí la neta Carnal Pues Brian Kings Brian La persona que está detrás De la artista Pues yo siento que Sí le batalló we Sí tuvo que perrearle Bastante para llegar A donde está hoy Carnal ¿Qué le diría El Brian Kings De hoy Al Brian de Hace No me vayas carnal No pues La cámara estudia para ti Ja Voy a llorar Ja Ja No pues yo le daría Las gracias por Por nunca bajarle La verdad Porque si no hubiera sido Contante La verdad Pues no estuviera Ahorita donde estoy No estás Claro ¿Qué le dirías a tus jefes carnal Que Que Aún así que les dije Sabes que no quiero estudiar No quiero que gasten Quiero dedicarme a hacer A hacer música Y que te dijeron Te vamos a apoyar ¿Qué les dirías carnal ¿Qué les agradecerías we No pues Pues sí les daría Pues las gracias Porque Pues gracias a ellos Pude hacerlo O sea Pues como te diré Estoy logrando mi sueño ¿Me entiendes? Gracias a Porque Pues igual me brindaron Algunas cosas O sea Sí me dejaron ser ¿Me entiendes? No fue como que me dijeron Ah no como que vas a ser DJ Y ya Como que no te pusieron El límite Sí no me pusieron Y me apoyaron Desde el principio La verdad Pues papi Para terminar Este pedo carnal Estamos aquí En las bichotas En Tadepantla ¿Cuánto le das Del 1 al 10 A las minchas papi? Pues le doy un 10 Yo también le doy un 10 La neta Están muy 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 ricas carnal Al lugar ¿Cuánto le das papi? Al lugar un 10 también Un 10 también la neta Cómodo A huevo Al servicio A mi buen Eder Que está aquí ¿Cuánto le das? Le doy un 100 A huevo Pues banda El día de hoy Conocimos A Brian Kings El día de hoy Conocimos A Brian Que está detrás Del artista Carnal Brian Te quiero agradecer Muchísimo carnal Porque ya teníamos Rato Estábamos en pláticas Cuando grabábamos Cuando no Muchísimas gracias carnal Por venir el día de hoy Por saliarte acá La verdad La verdad es que cada episodio Vamos subiendo de nivel En cuanto a Estillistas carnal La verdad tú eres un pinche Mega productor Un mega DJ Neta eres uno de los mejores A título personal A nivel México carnal Te quiero agradecer bastante Por estar acá carnal Muchísimas gracias Neta carnal Algo que quieres agregar A la gente carnal Agradecerles a la gente Wey A todo el público Que te escucha A alguien carnal No pues más que nada También gracias a ti Antes que todo Por tomarte Como también El tiempo De la entrevista Y pues También a la gente Que escucha mi música Y me apoya Día con día Pues muchas gracias La verdad Sin ustedes También no sería nada A mis papás A mis hermanos Y a toda la gente Que está detrás De Brian Kings Y Barrio Fino A vos carnal Manda A todos para Brian Kings Sin ganar Un aplauso Muchísimas gracias carnal Manda con ustedes Brian Brian Kings Salud 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 Bro Oye Para 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 ¿Crees que ya se acabó? Nah Si yo también soy chacalón Padre Vámonos Recio Padre No 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 No